Diálogo Abierto Regresamos con nuestro programa Diálogo Abierto El concejal por el municipio Iribarren, Alejandro Nateres, nuestro invitado de hoy Alejandro, más de 10 países mostraron su rechazo en la Asamblea Nacional Constituyente Indicando que estos rechazaban y no iban a legitimizar la misma ¿Qué opinas acerca de esto? Mira, 10 países Yo creo que el día viernes hubo una gran aclaratoria de la ONU ¿Cuántos países habrán vida en la ONU? La ONU se pronunció de que se le permitiera a los votantes democráticamente Elegir el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ¿Cuántos países habrán vida en la ONU? Y la oposición tiene que tener clara ¿Colombia qué es? El gobierno de Colombia Me voy a referir a los gobiernos Porque hablan solo gobiernos porque no tienen ni pueblo ¿El gobierno de Colombia qué es? ¿Será que nosotros en Venezuela somos el número uno en el narcotráfico de drogas? ¿O es Colombia? Debe ocuparse el señor Juan Manuel Santos de su país de Colombia Gracias al presidente Chávez y las políticas del canciller del momento, el compañero Nicolás Maduro Hay paz en Colombia Ahora, en Brasil ¿Qué puede hablar el gobierno de Brasil? Que han sido acusados Acusados prácticamente Acusaban a Dilma Rousseff Y hoy en día son Los que le roban Los derechos Sociales al pueblo En Brasil Y han sido condenados Y han ido detenidos por Pladrones Que es el gobierno de Macri Un gobierno Que le ha quitado las prestaciones sociales A los adultos mayores Y a la gran mayoría Y por hablar de esos temas Ahí tenemos En el mundo Reconocido en el mundo Ahí están las palabras de Donald Trump La política O los políticos Los políticos y las políticas Venezolanas de la oposición Tan mal parados están Que fueron a hablar con Donald Trump Para tratar de intimidar Al presidente Nicolás Maduro Y al pueblo venezolano En su gran mayoría Hoy en día Demostrado Sobre la Asamblea Nacional Constituyente Y se lo digo Aquí en esta planda Y como uno dice En el andar criollito Ahí en las comunidades populares De donde uno es Lo juramos Que nosotros Ni gringo Gobierno gringo Porque el pueblo de Estados Unidos Lo respetamos Lo respetamos al pueblo Ni gobierno gringo Ni gobierno fascista Nos intimidarán a nosotros En la lucha Principalmente por el camino De la verdad Que desconozcan La Asamblea Nacional Constituyente No hay una referencia En el mundo De otro país Como el tema De la Asamblea Nacional Constituyente Que esté un vocero Del poder popular De los consejos comunales Que esté reconocido Su derecho laboral De los trabajadores Que esté reconocido El derecho social De los adultos mayores Pensionados y pensionadas Que esté reconocido El derecho territorial De los hombres y mujeres Que tienen liderazgo En cada uno Del territorio nacional Todas estas cosas Cuántas viviendas Hay en el país Cuántas misiones educativas Hay en el país Y reconocido Mundialmente En el tema social Es Venezuela No hay otro país Del mundo Alejandro ¿Se someterá Esta Asamblea Nacional Nacional Constituyente A un referéndum consultivo? Todo lo que esté dentro Del marco constitucional Es valedero Nosotros hemos respetado Los temas constitucionales El presidente Nicolás Maduro Cuando hizo La primera locución De convocar También a los actores De la oposición Al tema de la constituyente Se convocaron Lo que es que ellos Se opusieron Todos los temas Que tengan que andar Por el camino democrático De la democracia Nosotros vamos Y por eso El presidente Nicolás Maduro Hoy ha demostrado La amplitud En el mundo En el mundo El viernes Lo dijo la ONU Que quería Las elecciones Que se le permitieran Las elecciones A los venezolanos De ir A cada uno De sus centros electorales Ejercer su derecho Entonces Por algo lo dijo No lo dijo por nosotros Y ahí está demostrado Usted puede salir Aquí al frente Y ver las barricadas ¿A quién le impiden? Alejandro Natera Yo soy un ciudadano más Que hablo aquí En esta planta Porque de repente Alguno Por temor O por Por decir Tema De que nosotros Por la humildad No los va a decir Yo tengo que decirlo Nosotros Estamos en contra De todos los actos De vandalismo Y de terrorismo Y por eso Hoy más que nunca Está demostrado Que uno de los guarimberos Y terroristas De este municipio Como Alfredo Ramos Está preso Por estos actos Vandálicos Que se venían cometiendo Precisamente Pasando ya al tema Regional Alejandro El día viernes Recordemos Que el Tribunal Supremo De Justicia Inhabilitó al alcalde Del municipio Iribarren Alfredo Ramos Y lo sancionó Con 15 meses De prisión En este sentido La diputada Teresa Linares Asumió La concejal Teresa Linares Asumió La alcaldía Del municipio Iribarren Sin embargo Los seguidores Del alcalde Alfredo Ramos Muestran Este nombramiento De Teresa Como ilegal ¿Qué opinas Acerca de esto? Mira Yo a partir Desde el comienzo Porque las evidencias Están a la luz pública Tú estarías Muy joven Para no preguntarle De la licenciada Disculpenme Las personas Que observan Este programa En el 2002 El señor Alfredo Ramos Estaba metido En el golpe De estado Pero cuando Lo llamaron A firmar El decreto De Carmona Que dieron Ingeniero Alfredo Ramos Noten el baño Gritó uno Por allá En el 2002 En el 2013 Nosotros Tomamos posición Como concejales Y él como alcalde Y en el 2014 Empezó Con el tema De las guarimbas Nuevamente Y sus directores Fueron enviados A Colombia Que un director Del alcalde Alfredo Ramos De la unidad De control De gestión Fabián Fausen Fue detenido En un estado De excepción En la frontera Entre Colombia Y Venezuela Con recursos Del patrimonio Público Del municipio Y con material De lo que es Patrimonio público En el 2014 Y se lo dijimos Alcalde Este no es el camino El camino Es democrático Es de lucha Respetamos Las manifestaciones Pacíficas Que están contempladas Dentro del derecho Constitucional No le presto atención En el 2017 Aceleró los pasos Sacándose fotos Con encapuchados Mira Cercenando el derecho De transitar A los habitantes Del municipio Y barrio Nosotros hicimos Exhortos Hicimos acuerdos Hablamos con él Alfredo Este no es el camino Le decíamos nosotros El camino Es escuchar a la gente Indistintamente De las diferencias Políticas Que tenemos Que tenemos Bueno Pero las personas Nos pueden pagar Por la culpa De nosotros No Que Yo desconozco Al presidente Nicolás Maduro Bueno Pero el presidente Nicolás Maduro Es el presidente Y tú eres el alcalde Y nosotros te reconocemos No Que tal Ah bueno Y empezó esa diatriba Pero quienes pagaban Dentro de esa diatriba Esa locura de él La gente Si usted pasaba Con su vehículo Y usted no se bajaba De la mula Le partían los vidrios Los robaban A la gente Las quemaban Torturaban Y si usted Era chavista En una urbanización Usted la asediaban Se va a acabar esto A si usted estuviera ahí Se va a acabar esto Con la nueva alcaldesa Tiene que acabarse Nosotros somos Del tipo de posición Y yo lo digo claramente Todos aquellos Que comandaron Actos terroristas También tienen que ser detenidos Alejandro Has hablado Tienen que ser detenidos Pues me entiendes Alfredo Ramos Es la cabeza visible Quien pagaba Financiaba Pero yo lo digo Con propiedad Y yo Se los digo Con toda claridad A mi A mi han amenazado Y yo le digo Échale Has hablado con la nueva alcaldesa Acerca de los planes En Barquisime Mira nosotros Yo se lo dije Me reuní con ella Estuvimos en Caracas Estuvimos en esa audiencia En el TSJ Aquí está El alcalde se esperó Hasta la una de la tarde Se esperó al alcalde Alfredo Ramos Para comenzar Para comenzar Lo que tenía que hacer La audiencia De las 10 de la mañana Que estábamos convocados A la sala constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia Para esa audiencia De Si iba a entrar En desacato No iba a entrar Entró en desacato El alcalde Del municipio Piribarri El señor Alfredo Ramos Entró en desacato Ese día Y Mandó a un solo Representante Porque aquí iba a mandar Unos abogados Aquí iba a mandar Síndicos Aquí Mira Mandó a un solo Abogado El doctor José Emilio Jiménez Él está dentro De unos casos Famosos Que yo voy a revisar Y tenganlo Por seguro Que tengo por ahí Otra papa Más caliente Todavía Del Triángulo del Este ¿Verdad que sí Antonio Minuto? Antonio Minuto Tienes en tus manos La Tienes en tus manos La comunicación De la Contraloría General de la República Cada que sí Antonio Minuto Para que vayas Y revises el expediente Que estás ahí Y hay otro también Una Empresa Que se llama La Ciénaga Hay como que está La milagro Gómez de Blavia Hay otros ahí metidos Yo después les voy A adelantar este tema Ahora Este señor Alfredo Ramos No fue a la audiencia Mandó un representante Pero el representante Estaba más perdido El representante Lo único que quería Era que Levantara O difirieran El tema ¿Cómo vamos a difirir El tema? O sea Le vamos a decir No, no No sentencien A Alfredo Ramos Y dejemos que Alfredo Ramos Siga siendo barricada Y alterando El orden público Y desconociendo A un gobierno legítimo Ahí está Demostrado En la calle Ahora ¿Qué le he dicho Yo a la compañera Concejal Teresa Linares Que hoy en día Asume la alcaldía Del municipio Piribarren Como alcaldesa Bueno Nosotros Debemos generar Un plan De trabajo ¿Cuándo comenzarán A trabajar Alejandro? Mañana Debe ser La juramentación A las 10 de la mañana Nosotros vamos a avisar A todos los medios De comunicación Ya se está trabajando Pero vamos a empezar Un plan Tiene un equipo Adelantanos Vamos a revisar Vamos a revisar Las arcas De Inmaguay Hoy me decían Que el presidente De Inmaguay No va a salir No va a salir ¿Acaso es que usted Se manda ahí solo? ¿Acaso es que usted Nos va a venir A amedrentar A nosotros Y a la colectividad Del municipio Piribarren Que debemos ir A limpiar las calles Como usted está diciendo Se tienen que limpiar Todas las calles Y se tienen que empezar A hacer Un trabajo De humanización De todas las áreas Verdes De este municipio Y le dije A la compañera Teresa Linari Alcaldesa Del municipio Piribarren Le dije Estoy a la disposición Estoy Y lo quiero hablar Con todos los concejales De ir a las calles De cada uno De este municipio A limpiar las calles Debemos generar Un plan Máximo En 20 días De que estén Limpias las calles Un buen ornato Y se generen Un plan Principalmente De un punto de cuenta Para ver Como están Las arcas Porque sabemos Que desde Imahuar Y de varios De varios entes Se financiaron Los temas De las guarimbas Y Dios quiera Se los voy a decir aquí Porque el tema Yo soy uno De los más interesados En estos temas Vamos a revisar 100% Banco Cuanto es que hay Las cuentas Yo estoy más clarito Vamos a revisar Imahuar Vamos a revisar Imica ¿Verdad Víctor Lucena? Diego Mendoza ¿Cómo era que me decías tú? Juan Primito Bueno Juan Primito A Doña Bárbara Nos tenemos que ver la cara Tienes que entregar Las cuentas ¿Entiendes? Así que te lo digo Por el camino en medio Yo no tengo Ni odio contra ustedes Pero debemos poner En orden Lo que es De los habitantes Del municipio de Ibarra Y la alcaldía No es de ninguno Ni de concejal Ni de alcalde Venimos a cumplir Una función pública Por cuatro años Y debemos garantizar La transparencia La eficiencia Y la eficacia El concejal Por el municipio Ibarra Alejandro Nater Es nuestro invitado de hoy Nosotros vamos a realizar Una nueva pausa En su programa Diálogo Abierto Y ya regresamos Diálogo Abierto